...con Mario Mendoza, porque la molestia continúa varios días ya sin consulta. ¿Usted de dónde viene? Muy buenos días. Mire, yo lastimadamente el paciente mío es de allá de Santa Rosa, de Copán. Yo vengo a reclamarle el medicamento varias veces. Yo me he hecho responsable. Pero las veces que he venido se han ido de vacaciones. La segunda vez estuvieron celebrando el Día de la Mujer. No hay tales de que estos estén cobrando horas extras. Si además, si no están atendiendo los pacientes, no se lo merecen. Le voy a ser sincero. El médico que atiende bien el paciente tiene derecho a reclamar y tiene derecho a su salario. Pero con esta situación que estamos viviendo, y no solo es el malestar mío. Es el malestar de muchos, ya muchos. Estamos cansados. Yo aquí ando mis recetas desde el mes de diciembre y ahorita de enero. Y miren el rótulo que dice ahí. No tienen una hora que a las 7 de la mañana. Hoy salen que solo a las 7 y media. Oiga, me debería de salir un vocero de la directiva de allí. Y que se venga, ponga la bandera y que salgan aquí los médicos. Ve, cuando uno requiere de un aumento o que no le han pagado, se toma las instalaciones. No que el pobre pueblo viene a pagar las consecuencias. ¿Cuál sería su llamado a las autoridades a resolver esto? Mire, el llamado que yo voy a hacer es que tengan un poco más de conciencia. Y que los médicos, esta señora de salud, la ministra de salud, que le solucione el problema, hombre, a esta gente. Y es el colmo. En gobiernos anteriores lo mismo hemos pasado. El gobierno que está actual en la misma, en peor situación estamos. Es demasiado aquí el golpe a quien se lo dan, es a la ciudadanía. Es demasiado aquí hay pacientes que vienen de largo, ya es injusto. Si aquí a las 7 y media no abren, óigame, la gente está indignada. Se les va a meter a huevos, como lo hemos hecho en varias ocasiones, de que ya estamos hartos. ¿Su nombre cuál es, caballero? Carlos Figueroa. Muchísimas gracias. Imagínense ustedes desde Santa Rosa de Copán. Mire, qué dolor ver los adultos mayores también. Aquí no hay donde sentarse, aquí no hay donde estar. Es la problemática de siempre, como lo dicen todos los gobiernos. Pero han prometido varias cosas y que se cumpla, porque la prioridad debe ser salud y la atención para los pacientes, sobre todo en un hospital psiquiátrico, con tantas necesidades, con enfermedades que no pueden estar sin sus medicamentos y con medicamentos controlados que tampoco pueden comprar. Vuelvo a estudios.